Música Bien, muy contenta, ya muchas invitaciones al tiro, así que no, Felipe, la gente es una La gente es increíble, justo el día en que llego hay un poco de viento, pero no va a opacar este gran festivo Hace un rato, vengo a ganar Angie, disculpa, ¿qué te ha parecido el apoyo que has tenido y lo hemos visto conversando por Facebook, por Twitter también? Uy, increíble, es que increíble, me encantaría que toda esa gente que me ha dado su apoyo sea de aquí dos hombros en este momento y pueda votar por mí Pero no, muy rico, sentir el cariño de la gente, estoy feliz ¿Quién te acompaña en este viaje? Mi mamá, está ahí adentro esperándome chicas Muchas gracias, un beso a toda la gente que me sigue Y por favor, hoy día espero su voto desde hoy día hasta el sábado, creo Todavía Ahorita